¡Gracias! Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra, por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra, por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra, por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra, por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra, por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han regalado los hombres en la paz, por amor, se han regalado los hombres en la paz. Por amor, se han regalado los hombres en la paz de la tierra. Por su gran valor, ideales y deseos de libertad, es que ayer, hoy y siempre, los dominicanos le tenemos honor a quien honor merece, a Juan Pablo Duarte. Él sacrificó todo por nuestra patria, justo es que le recordemos con veneración.